Si quieres decir soy coreana, si eres de Chile, soy mexicano-mexicana. Los extranjeros no pueden conocer. ¡Hola mis cómics! ¡Aññan! Soy tu corea amiga Jommy. ¿Cómo fue tu semana? Bien, bien. ¿Más o menos? ¿Muy cansada? Yo, cansada. Porque hago muchas cosas y, sobre todo, en dos semanas tengo muchos exámenes en la universidad. Y mi voz no es bonita ahora porque estoy muy, muy cansada. Pero estoy aquí para enseñar coreano. Para ti. Bueno, hoy vamos a decir la nacionalidad en coreano usando dos formas. Casi en todos los libros de coreano enseñan la primera forma. Pero la segunda forma solo lo conocen coreanos. ¿Quieres hablar coreano como nativos, no? Bueno, voy a enseñarlo. La segunda forma. Entonces, ¡empezamos! Bueno, la primera forma de decir nacionalidad. En el libro dicen, Soy coreana. En coreano, Yo, 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 Corea, Persona, El verbo ser. Siempre pone país con persona. Si eres de chile, Pero muchos confunden. Dicen, Yo, 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 Soy coreano. No soy coreano. No soy el país. Entonces, No olvides poner 사람, Persona. ¿Vale? La segunda forma de decir una nacionalidad. Como nativos. Dicen Venir en tiempo pasado Eso es desde De en español Yo vine de Corea Pero en español no lo dicen, ¿verdad? Así que soy de Corea Es más similar Algo similar, sí Si eres de España Dicen Yo vine de Corea Yo vine de Corea If eres de Chile Yo vine de Chile Si eres de Honduras Yo vine de Honduras ¿Por qué más? ¿Dónde? Si eres de... Tú eres de México Yo vine de México No dicen Yo vine de México Pero, ¿verdad? Yo vine de México No dicen más suave, más fluidamente, dicen juntos. Yo, pausa, México, es más suave, más nativo, más fácil. Tienen que practicar muchísimo, como para pronunciar como nativos, ¿vale? Atención, otra vez. Corea 저는 한국 사람이에요. 저는 한국에서 왔어요. España 저는 스페인 사람이에요. 저는 스페인 사람이에요. 저는 스페인에서 왔어요. Mexico 저는 멕시코 사람이에요. 저는 멕시코에서 왔어요. 저는 멕시코에서 왔어요. Muy fácil. Y, de dónde es en coreano? Ay, muchas, muchas. No, no tanto. Casi tres. Tres, más o menos. Okay. Formal es 어디 어디 significa dónde interrogativo eso desde de en español 왔어요 es vino ¿De dónde vino usted? para memorizar bien decimos ¿de dónde eres? 어디 eso 왔어요? 어디 eso 왔어요? ultimo es muy muy formal así que puedes utilizar la expresión en el en el trabajo en el negocio o en la entrevista o algo así puedes preguntar a mayores o alguien puede preguntar a ti la expresión es 출신지가 어떻게 되세요? 출신지가 어떻게 되세요? 출신지 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 es lugar de nacimiento tierra tierra natal 어떻게 significa como 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 되세요 significa el verbo ser entonces 출신지가 어떻게 되세요? 출신지가 어떻게 되세요? es muy 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 formal ahora voy a preguntar en coreano respóndame en coreano comisi si significa señor señora señorita etc algo así con respeto comisi 어느 나라에서 왔어요? ah 그렇구나 저는 한국사람이에요 만나서 반가워요 만나서 반가워요 significa encantado encantada mucho gusto ay aprendes muchas cosas hoy y ahora vamos a confirmar la tarea de la semana pasada hoy también Katherine ok hola Tommy gracias por las correcciones aquí están mis respuestas primero 나는 정말 요리해 나는 정말 요리해 정말 de hecho no entiendo bien porque depende de la situación 정말 significa muchas cosas porque 정말 puede ser mucho verdadero o en serio etc es muy diferente pero en este caso 나는 정말 요리해 o yo cocino mucho pero Katherine dime que quería decir ok 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 나는 아침에 세수해 exacto 아침에 세수해 con la con la hora siempre usa la preposición e 아침에 점심에 저녁에 etc 나는 오빠 옷을 빨래해 exacto 나는 오빠 옷을 빨래해 muy bien 나는 오늘 설거지해 wow 나는 오늘 설거지해 es exacto 왜 화장해 no sabia preguntaría muy 왜 화장해 화장해 충분히 예뻐 si tiene amiga coreana dile 충분히 예뻐 eres bastante bonita bastante guapo no bastante guapa ya 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 no me muero por tu que guapísimo jajajajajajajajajajaja ok bueno Catherine muy muy bien solo uno la primera no entiendo bien lo siento deja un comentario porfavor vale hoy también muchas gracias y no estoy segura de que puede subir el vídeo la próxima semana porque tengo que concentrarme en el examen en los exámenes hay muchas ok pues si puedo voy a subir si no puedo nos vemos en después de dos semanas porque soy estudiante soy buena mejor estudiante hoy también muchas gracias visitarme y estudiar coreano conmigo comunicarnos comunicarte comunicarte conmigo comunicarnos con nosotros entonces no olvides que darme un like y suscribirme no ya listo nos vemos la próxima semana quizá nos vemos en la próxima semana adiós soy tu corea amiga ya